Oye, muchas gracias por venir al caso a buscarme, ¿eh? Bueno, ahora que para que estamos. Además, si te digo la verdad, no sé ir a la casa de Asim. Te digo la verdad, yo tampoco. Pero bueno, lo buscamos en el móvil y llegamos. Y ya está. ¿Has hecho el vídeo? Sí, sí, sí. Lo he grabado en un TVT y cuando llegamos a él le decimos que lo hemos hecho. Muy bien. Oye, por cierto, ¿sabes por qué Asim se va? Vuelve a Bulgaria, por eso hace una cena. ¿Y qué va a ser en Bulgaria? He oído que le ha salido una oferta de trabajo y no podía rechazarla. ¿Qué? ¿Tienes ganas de ir o qué? Me da mucha pena, ¿eh? Yo los conozco a Asim y a ti y además no acabo de entender el nuevo español. Pero sí, del medio español, ¿no? Pero bueno, bueno, pero yo llevo dos años aquí y a la que pueda me ir. Sí, ¿y sabes quién más viene? Que yo sepa solo parecitas. Ah, parecitas. Soltear entre parejas. Otra vez. Con un poco de suerte yo no estaré solo esta noche. Ah, ¿hay una víctima potencial esta noche? Sí, potencial dejo de ser de hace tiempo. Todavía no sé por qué, pero espero averiguarlo. Sí, estamos muy emocionados. ¿A que sí, Dani? Sí, muchísimo. Bueno, y es que María, no me lo puedo creer, ¿eh? Que es que me voy a casar, tía. Y bueno, esta noche, pues aprovecharemos para decirlo en la cena. ¡Qué suerte! ¿Y qué? ¿Ya tienes vestido? Pues no, todavía no. Y bueno, te quería pedir que me acompañaras a elegirlo. ¡Guau! Pues claro, tía, encantada. Por cierto, qué envidia me das. Ojalá yo tenga la misma suerte que tú. ¿Eh, Sergio? Que ya verás como sí. Joder, pero ¿qué haces de la puta moto parándose sin interminente? ¡Joder! ¡Hostia puta! Bueno, y qué, estáis en el coche, ¿no? Sí, estamos llegando ya. No, nosotros estamos llegando, porque Dani está tan entreteniendo. Y nada, bueno, que nos vemos pronto, ¿vale? De acuerdo, hasta luego. Vale, hasta ahora. ¿Se puede saber qué os tenéis que decir? Que la vas a ver ahora, ¿eh? Bueno, Dani, estamos hablando, ¿vale? Nunca os entenderé. Además, esta cena me pone mala leche. Pero que no digas eso. Ha sido muy maja. Yo sigo diciendo que esta cena va a ser un muermo. Menos mal que ir a el chef ese tan bueno. Y al menos comeremos de puta madre. ¿Qué me haces, Mario? ¿No puedes venir? Vaya. Bueno, sí, ya. Es algo importante. Vale, no te preocupes. Ya me los apañaré. De algo de puta. Vale. Venga. Adiós. ¿Ahora qué hago yo? Bueno, ya hemos llegado. Sí. Por cierto, ¿no te has puesto la corbata que te regalé? No, la tengo aquí atrás. Es que me apribe demasiado. Ya, pero me hacía tanta ilusión que te la pusieses. Además, te queda tan bien. Ya, bueno. Ya sabes que tampoco soy mucho de corbatas. Va. ¿Te la pondrás por mí? Por fin. ¿Qué remedio? ¡Hola! ¡Qué pronto llegas! Sabes que no me gusta la gente impuntual. ¡Ay! ¡Presigas media hora antes! Bueno, mejor pronto que nunca, ¿no? Bueno, sabéis, acabé de hablar con Mario. ¡Ay, es el chef de las manos de oro! Sí, pero no puedo venir. Bueno. ¿Pedimos pizzas? Es un poco cutre, ¿sabes? Ay, sí, se le gusta a todo. Bueno, ya. En fin. ¿Y quién más viene? Pues vienen Sergio, María, Dani, Ana... Son muy aburridos. Dentro de poco se casan. Ay, ¿cómo eres? Bueno, ¿y quién más? Pues viene... ¿Pier? ¡Ay, ese francesito! ¿Qué es un mono? ¿Vas a ir del armario? No, está tan perdido en la vida como yo. Oye, sí. Oye, estoy perdido. ¿Dónde está la casa? Sí, es que no la encuentro. Llevo un rato dando vueltas. Sí, mira, es una casita con una valla blanca. Ya, ya, pero... Sí, el número es 63. Sí, sí. Ya, pero es que todas las calles son iguales. ¿Cómo se llamaba la calle? Sí, la calle Juan de Garay. ¿Vale? Vale, pues he pasado antes por delante, no sé. Vale, vale, pues nos vemos ahora. Venga, hasta ahora. ¡Hola! 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 ¿Cómo se va? ¿Y qué, Asun? ¿Qué harás en Bolvario? Pues mira, mi cliente en un editorial y me ha dicho que me enseñara a hacer el arte de los libros. ¡Vaya! Bueno, tendrás que venir a visitarme al aeropuerto. ¿Trabajas en un aeropuerto? Podría decirte que el chetlac es horrible, pero llevo tres años en mostrador. Por cierto, os veo muy unidos. Sí, verás. Asun es más cielo. Es más pena que se nos vaya. ¿Y cómo os conociste? Pues mira, perdimos una puerta con unas amigas y acabamos un bar gay. Estaban tan confundidas que me acerqué a ellas para hablar. ¡Qué cosas! ¡Ay, Sergio! ¡Vamos un bar gay! ¡Quítate, anda! ¡Quítate! ¿Qué cosas se te ocurre, por favor? Desde luego no sé qué tenéis los mediterráneos con los barres gays, ¿eh? ¿Y qué, Pierre? ¿En Francia hay muchos? Debe ser Jordi, que ha sido lo que me llamas, que me van tarde. ¡Hola! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola! Bueno, ya os conocéis. Estos de aquí ya los podéis. Estos son los nuevos. Hola, hola. Comercial. Encantado. Ana. Sí. Me he traído un vino. Es un rioja. A ver. ¡Uff! Por lo que he visto, es bastante cutre, ¿eh? Ven, Hazo, vamos a abrirlo. Tranquila, dice el abro yo. No, no, ven, ven, ven. Ya lo abrimos aquí. ¿Pero qué haces? No sabía que para esta amiga de muy tarde invitarlo. La verdad es que no tardo, pero como siempre os habéis llevado bien, he pensado que te dirías buen rollo. Es que ahora ya no nos llevamos. ¿Eso por qué? Bueno, no nos pasaremos. Porque ven casos. ¡Qué dices! ¡Qué gran noticia! Ya, íbamos a decirlo esta noche, pero que ya tú lo superas antes. Bueno, vale, bueno, muchas gracias. Y a lo mejor nos podemos abrir hasta Bulgaria, porque de nuevo en Emel vamos a Turquía. ¡Qué gran detalle! Hemos venido aquí a ver si necesitabais ayuda. Sabes que ya le he contado la gran noticia. ¡Qué gran noticia! ¿Qué, Dani? ¿Os ha gustado mucho llegar? Bueno, hemos salido un poco tarde, pero con mi nuevo Ford hemos llegado el momento. ¿Cóche nuevo? Te dan bien las cosas en el trabajo, ¿no? Mi empresa ha empezado a recortar, aunque a mí no creo que me echen. Mis ventas no han bajado. ¿Y hace mucho que estás ahí? En enero empiezo mi quinto año. Y solo para hacer una idea, ¿hace cuánto que estás con Ana, más o menos? Pues con Ana llevo tres años. ¿Y cómo hacéis para soportaros tanto tiempo? Hombre, es la churri. Para no quererla. ¿Y vosotros qué? ¿Solteros? Sí. ¿Tú tenéis pinta de ligoncete, eh? ¿Seguro que tienes alguna por ahí? Bueno, ahora... Solo una. Pero tendrías que verla. Entonces sí que tal, escaroncete. De hecho, y parecíais sorprendidos cuando lo diga mi churri, nos vamos a casar. ¡Oh, que enoja buena! Gracias, hombre. Por cierto, chicos, ha habido un pequeño problema con el chef Mario, ¿vale? No puede venir y le ha sucedido un premisto, así que hemos tenido pichas, ¿vale? Estarán a punto de llegar, de hecho debe de tardar mucho, pero ya sabemos con estas cosas, ¿vale? Yo siempre, siempre soy puntual. Quiero ser el pichero. ¡Hola! Aquí están, adelante. ¡Pasa! Sí. Buenas, pero la verdad que llegué tarde, que es que me he perdido y tal. ¡Hostia, tío! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo hacéis? Sí, sí, del instituto, que nos íbamos a ligar juntos y todo. Sí, pero no empiezas, estábamos esto. Sí, bien. ¿Por cierto, chicas? ¿No ibas a poner el vino? ¡Hostia, pues qué heavy que nos hayamos encontrado, ¿no? Ya ves, tío. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Pues trabajo en el hospital clínico, soy celador y tal. Muy durón, ¿no? Bueno, se me hace un poco pesado las guardias de noche y tal, pero vaya, por lo general, buen trabajo. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo llevas? Yo soy un mantenido. Digo, con mi madre, pero bueno, estoy estudiando un máster en periodismo investigativo. ¡Hostia! ¿Por qué le iba a decir? Pues el códera, ¿quién más te costaba? ¿Qué piensas en gastar las chicas con la boda? Ana se pasa el día hablando de lo mismo. A mí, que me hagan un par. ¿Te he dejado organizar algo? Lo máximo que he hecho ha sido apuntar gente en la lista de invitados. ¿Y tú? ¿No te has pensado casarte? Qué gracia, aún no me veo muy recordado. Oye, ¿y qué te parece España? Bueno, pues la verdad es que solo he estado en Barcelona, pero ya es muy diferente de Francia, ¿eh? ¿Y tú qué, siempre has vivido aquí? Sí, siempre aquí. Cuando quieras te enseño lo mejor que te puedo crecer en esta ciudad. Ah, pues estaría muy bien, porque la verdad es que llevo dos años aquí y no conozco nada. Estaría muy bien. Bueno, ¿qué os parece la cena? Lo siento por el chef. Que no pasa nada, tranquila. Seguro que se ve todo bien. ¿Y qué? ¿Habéis visto bien y yo? Es que se nota que te quiere mucho. Tío, si te soy sincero, tengo mis dudas. ¿De qué? ¿Pero de qué va a ser? ¿De la boda, tío? Ya, normal, tío. ¿Cómo no tiene que estar igual? Pues que pienso y digo, tú, que eres guapo, tienes trabajo. ¿Te vas a quedar con la misma chica para siempre? No sabía decirte ahora mismo, tío. Bueno, olvídalo. Por cierto, ¿esto que es una reunión de salvame o qué? Están todos los bujaros esto, el Jordi, Freddy y hasta el pie que se lo parece. ¡Qué asco! ¿Y tú qué, María? ¿Has pensado en casarte con Sergio? Sí, pero vamos mal económicamente. Vaya. ¡Las pizzas! Tranquila, dame la mitad y ya pago yo. No, déjame. No, 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 insisto, insisto. No pago yo, paga el gobierno francés. Me dan una beca cada mes y puedo pagar. Pues en mi trabajo hay un tío que le está poniéndonos connos a su pareja. Yo conozco a otra que también. Y ha quedado uno malo, raro. ¡Uf! Pues mándamelo. ¿Pero cuál? ¿El friki de la camisa hippies o el que en Domingo sin gallego? Bueno, pues si os parece raro. Mira, yo firmaba porque fueran esos otros extremos. ¿Qué pasa? ¿Hay gente muy rara en el hospital o qué? ¡Uf! Lo peor son los médicos. Hay uno que cada vez que entra entra gritando, ¡yeah! Hay otro que siempre va con un helicóptero televirigido y yo no entiendo nada. ¿Con un helicóptero? ¡Uf! 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 Lo peor son los médicos. Cada uno quiso un helicóptero distinto. Es que es la nueva sensación, joder. Y está suficientemente caliente. Y todo ya. Tranquila, churri. Yo sé que te estás a salvo. Sí. Nunca se organizan nada con mis compañeros de trabajo. Un muermo. Son todos muy aburridos. Lo que hay que hacer es organizar más cosas todos. Eso. Podríamos encontrar un bar que digamos es nuestro bar y cuando queramos pues nos decimos nos vemos en nuestro bar. Pero para eso hay que cotejar varios, ¿eh? Tenemos que probar muchos. ¿Lo habéis oído? Nos ponemos desde mañana, ¿eh? ¿Lo habéis oído parejitas? ¿El qué? ¿Qué? Que mañana nos vamos a buscar un bar que se convierta en el nuestro. ¿Y cuándo será eso? ¿Quién ha sido? ¿Eh? Ya sé qué ponerme. No sé a alguien que le quede todo bien. Suponga lo que suponga. ¿Mais qué es que yo fui aquí? ¿Por qué suis venu? ¡Oh, les dieux! ¡Sauve-me! ¿Cómo saber si lo que dice es sincero? ¿Cómo sabes que no es un masque, de alcohol y de euforia? ¿Cuál es el momento de este diálogo ha sido previsible? ¿Eso que eso habría cambiado algo si no hubiera venido? ¿Eso que me interesa a alguien de esta mesa? Al menos, Moe parece a l'aise. Pero, ella... Se ve que ella se encuentra algo. Comenzar un maravillaje con un secreto, es como comenzar la paz con una guerra. Aunque en la historia, no hay que esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Toma, toma, lo que quieras. ¿Qué? ¿Alguno tiene un independentista en el trabajo o qué? ¿Te refieres a los que quieren que Cataluña sea un país independiente? Tengo un profe en la uni que solo habla en catalán. Al fin y al cabo, es una lengua regional, ¿no? Muy bien, Francisco. Así me gusta. No entremos en este detalle que Dani se excita demasiado, ¿eh? No veo baño. Pero estás bien. No sé que nunca. Pues, como os decía una vez, pude pedirle a un compañero en mi oficina que se alejara de mí. Uff, no os imagináis cómo le olía el aliento. Jordi, explícale la vez que ya estén con pata de palo. Eh, bueno, pues, estaba en la discoteca y había una chica, era muy guapa y tal, y después de hablar mucho y tal, pues nos liamos. Y resultó que la coja. Lleva una pata de palo. Fue eso lo que tengo a hacer, mariquita, ¿no? Voy a hablar. ¿Pero qué está, Sergio? Pues espero. ¿Qué? ¿Lo vas a decir o no? No sé, no es tan fácil, ¿sabes? Pero bueno, si no lo dices tú, lo digo yo. Como tú lo veas. ¿Para qué hemos venido, si no? Dani, creo que no podrías comer así tan brusco. Va, seguro que no se ha tomado nada. Uy, uy, uy. Bueno, chicos, ¿qué os han parecido las pizzas? Buenísimas, estaban muy ricas, de verdad. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, voy a buscar el pastel, ¿eh? Yo hacía tanto tiempo que no comí una pizza. ¿Y eso? Estuve haciendo una dieta macrobiótica y después de eso ya perdí la costumbre. Uf, pues no sabes lo que te pierdes. Nunca entenderé esas dietas, de verdad. Sí, las dietas son una cosa bastante inútil. Oye, ya vale, ¿eh? Que yo con esas dietas perdí 4 kilos. Pero si la belleza está en el interior. Hostia. ¿Ocupado? Bueno, chicos, aquí traigo el pastel, ¿eh? Bueno. Bueno, ahora que estamos todos aquí, ay, levántate. Vamos a anunciar una cosa, ¿vale? Aunque algunos ya lo sepáis, pero bueno. ¡Que nos casamos! ¡Viva los novios! Bueno, creo que ahora que estamos de noticias y tal, Sergio tiene que decir algo. Bueno, si andándonos como en rodeos, yo diría que estamos juntos. María, lo siento mucho. No, esto no ha podido ser. Es algo que no se puede cambiar. Salud. ¿Pero qué salud ni qué hostias? ¿Esto qué es? ¿Nos vemos divertidos o qué? Yo me voy de aquí. No voy a hacer que me contagien. Que os den a todos. Y a ti la primera. Espera, Dani, Dani, un momento. La botella, el vino cutre, me lo llevo. Dani, Dani, espera. Dani. Pero espera. ¿Pero estáis juntos o no? No, 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 no. Bueno, creo que ya os hemos cogido bastante la cena. Lo siento, ahora es un mes de mal. Pero bueno, las cosas han salido así. Vamos, Karine. Así, Karine. Me voy a llevar a María porque todo esto que ha pasado ha sido muy fuerte, ¿vale? Mirad cómo está. Me la voy a llevar, ¿de acuerdo? Vamos, María. Chao, Karine. Adiós. Buenas noches, ¿eh? Ya ves, a mí que me hacía ilusión despedirme con mis amigos, pero ya veo que no. Cada uno se ha ido por su cuenta. Bueno, te habíamos preparado algo entre todos, pero bueno, parece que voy a ser el único en darte porque solo quedamos tú y yo. Así que bueno, te habíamos preparado un vídeo y bueno, pues estaría bien que lo mirásemos como mínimo los dos solos, ya los dos que quedamos. 22 grados. Mi camisa era más blanca bajo el sol y el perfil de las montañas se contrastaba como nunca. La carretera y la claridad 3D vespertina me invitaban a conducir hasta la costa con la ventanilla bajada. El aire revoloteaba con la música del CD. Sonaban ese tipo de notas que tienen la habilidad de transformar la nostalgia en una emoción, quizá estúpida, de bienestar. Mis manos empezaron a moverse en el volante y grité de alegría. Era como si mis queridos vivos y mis queridos muertos sintieran conmigo en ese instante toda la belleza del día. Ay, Asun, todos llevamos algo de otros y aunque la vida mate, mientras lo hace, te puede acercar a gente tan extraordinaria como tú. Y como el estribillo de una canción para adolescentes, nosotros te llevaremos, tú nos llevarás. Imaginemos otro día, también con un sol espléndido. Hay niños en el parque bajo tu ventana. Estás tumbada en la cama, leyendo la parte del libro que está iluminada. Las risas pueriles sobresalen del ruido tranquilizador y enmarañado de los pequeños. Y la brisa ondea tus cortinas. Paredes blancas enmarcadas por listones azules, por donde miras cada día el atardecer y el mar. Paseas por el malejuan. Con el único sonido del murmullo del agua y el gorjeo de las gaviotas y los cormoranes. Te esperan para cenar sobre un suelo de madera, una orquesta y la mejor compañía. El ritmo del vals empieza a sonar en tu cabeza y tus pies se vuelven ligeros como la espuma. Aunque esta segunda historia parezca un conjunto de fotos fijas en un álbum ajeno, o el trailer de una película de sábado por la tarde, puede ser la tuya. Incesante, de suave y pausado movimiento, que se desplaza por la buena vida. Esa que te deseamos todos los que te queremos, constantemente, eternamente. Bueno, Asun, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha animado un poco? Sí, claro. Pero no lo has hecho tú, ¿verdad? Bueno, yo lo he montado. Mi padre escribe muy bien y se ha encargado de embellecerlo. Bueno, al menos eres el único al que le ha importado. Vende conmigo a Pierre. Vende conmigo a Pierre. Vende conmigo a Pierre.